¿Para qué escenario estás preparado tú? Para la despedida. Y para serte honesta, no estoy preparada todavía. Estoy preparada. Bueno, ¿cómo quieres vivir tú este tiempo? En paz. En paz y en armonía con todo lo que tengo. Y con todo lo que me rodea. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde, José? Con amor. Con amor. Con fuerza. Yo creo que yo he demostrado ser una mujer muy fuerte. Y lo soy. Como te dije, yo he descubierto mi fortaleza, mi grandeza, con la debilidad.